¿Qué onda chicos? ¿Algo que hicimos en el capítulo anterior? ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos un día más a este Tuganali. ¿Qué onda chicos? Bienvenidos nuevamente a Las Islas Nobsurvival en el Lobo Solitario. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos aquí a una casa que, bueno, por lo visto ya la dejaron o la abandonaron. Pero, por lo que veo, tiene afuera cofres y también tiene un gabinete que de hecho ya está expuesto. Así que lo que vamos a hacer muchachos es ir a reventarlo. Obviamente ahorita no voy a sacar mucho loot, solamente va a ser lo del gabinete. Y hay que esperar, de hecho lo que quiero checar, cuánto tiempo tiene que pasar para que le vuelvas a dar otra bomba y se libere, digamos, la construcción y puedas poner el tuyo. ¿Vale? Vamos a poner aquí unas bombas. Aquí tenemos una y otra. Y en teoría aquí no me tendría que morir, ¿vale? Porque está de aquel lado. ¿Vale? A ver, es que nos dejó. Nice. Bueno, ahorita son como que las 5 y cachito, casi van a dar las 6. Entonces, no sé cuántas horas nos demoremos. Miren, si salió en cosas chidas. Miren, más o menos vean la hora. Así que voy a regresar en unas próximas horas para ver si ya puedo ponerle otro bomba. Porque así me raideron una vez. O no sé cómo lo hicieron, pero reventaron mi gabinete. Y resulta que, pues, que pusieron otras bombas después y no había pasado ni siquiera un día. O sea, habían pasado unas horas y ya habían destruido totalmente mi base. Y si se supone que es un ranker, pues, tiene que pasar un tiempo para que después puedas volver a reventar. ¿Vale? Mientras, ya aprovechando que ya nos soltó este luz de esta base, vámonos a la otra porque hay otra base aquí adelantito por donde está el garaje. Ya estoy llegando, chicos. Esa está la base que les digo. También está abandonada. Y el gabinete lo vi por aquí afuerita. A ver, aquí caemos. Y aquí está, miren. Bueno, igual vamos a reventarlo. No tengo TNTs. Lastimosamente no he farmeado. Quisiera romper las paredes para entrar, pero no tengo. Así que voy a usar el gabinete de una. Y a ver qué nos suelta, ¿vale? Ojo, aquí soltó algo, pero a ver, vamos a ver aquí. Oh, miren, tiene cosillas chidas. Oh, diren cuánto. Oh, si ve que sí tenían todas buenas cosas. Porque aquí se ve. Y aquí se ve que hay armas. Miren, miren, aquí hay armas. Lástima que se van a perder. Bazooka. Bueno, también te suelta una parte de las balas que tenía. Pero bueno, ni modo. Pero de por sí yo no tengo bombas. Ni tengo explosivos. Así que, pues ya ni modo. Hay que seguir eso. Pero como les digo, voy a regresar en unas horas para checar a ver cuánto es el tiempo. O no sé si tenga que ser después del raideo. No tengo idea. Si alguien sabe, pero que sepa. Que no sea su imaginación. Que sepa que me lo ponga en los comentarios para que de una vez la gente vaya sabiendo también, ¿vale? Pero voy a regresar de todo momento en un rato. Dale, chicos. Ya vengo de regreso. Ya pasaron aproximadamente unas cuatro horas. Son como que las nueve y cacho por ahí así. Yo vine a las cinco, seis, siete, ocho. Fueron cuatro horas, ¿vale? Ahí está el gabinete. Vamos a darle... Uy, me caí, vale que eso. Bueno, este... Lo que vamos a hacer, chicos, voy a aventarle una bomba oil. A ver... A ver... Si se destruye lo que es este que quedó del gabinete. Y con eso lograría poner el mío. A ver, con una bomba es más que suficiente, chicos. Así que la ponemos. Nos hacemos a un lado. Y ahorita tendría que desaparecer. Híjole, no. Bueno, entonces... Cuatro horas no son suficientes. O a menos que tenga que ser alguien diferente a mí para que esto pase. Pero no tengo idea. Si alguien sabe, les digo, pónganmelo en los comentarios. Bueno, vamos a la otra base. Ya estoy llegando, chicos. Aquí a la otra base. A ver si esta aplica o cuál es el mismo proceso. Entonces, bueno, pues vamos a tener que reventar. Aquí está el gabinete. Le vamos a dar la bomba. Estaba viendo que ahí está también otra habitación. Y ese no tiene cofres, la otra. Pero bueno. Si no, yo creo que... A ver si mañana que regrese. Bueno, ya logro llegar con esto. Bueno, a esta base. Si no es que alguien me la ganó antes, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a reventar, chicos. Dale, le damos una. Y hagan chunguitos. Y a ver cómo... Nah, vale que eso no. Ni modo. Bueno, pues va a tener que ser en otra ocasión. Así que luego vemos. ¿Vale? Bueno, muchachos. Vamos a tarjetear. Vamos a ver qué nos sale aquí. A ver. Bueno, ojo. Miren, ya me salió el rocket. Y las botas de energía. Ya ven que me habían regalado unas. Ya me las aprendí. 2.000 de Spear cuesta prenderse esas botas. Pero bueno, me las pongo estas. Como pueden ver, ya sube la barrita de vida. Y ya, obviamente, pues está chido, ¿no? Pero, bueno, ya tengo unas extras. Y ya las tengo aparte prendidas. Ahora falta conseguir lo demás. Vale, que eso. Bueno, muchachos. Vamos aquí a la torre. Aquí siempre está la cajita. Pero creo que ahora no está. No, no está ahí. Ya se la hicieron. Bueno, ni modo. Este... Pero creo que había escuchado gente. Mal. No me parece. Me parece que yo escuché algo. Ojo. ¿Qué pasó, brother? Son tan. Ahí viene subiendo, mirenlo. Sí, sabía. Bueno. Entonces... Vamos a matarlo, ¿no? ¿Qué pasó, carnalito? Ay, me desparaste. Vamos a matarlo. ¿Vale? Vamos a echarnos un brinquito desde aquí, miren. ¿Vale? Ok. Ya se murió. Ahí viene otro. Ahí hay otro abajo. No sé dónde esté la mera, ¿verdad? Pero bueno, yo voy a luchar aquí. Y me llevo lo que es esto. ¿Vale? Bueno, subimos. ¿Qué pasa, brother? Ahí viene. Vale, desde aquí le doy. ¿Qué pasa, brother? Ahí me estorba. Espérense. Ay. Abre esta pantalla. A ver, espérense. Vale, desde aquí le doy. ¿Qué pasa, carnalito? ¡Uy, sí, sí, se me pega ya! Lo reventamos. Bueno. Este... Si se encuentra cómo sube mi barra de vida. ¡Ya sí! Esa es la protección que tienen las botas. O sea, está chido, ¿no? El detalle es que ya acaban dos esa energía y ya. Ya me dio lag. No puede ser. Uy, ¿no? Esto está horrible. Yo no sé qué le hicieron al mapa. Pero de hecho no estaba así en la serie pasada que fue en el Bloody Nomás y esto. A partir de la actualización, esto vino... Y ven, no sé si le pase a algunos, pero a mí me pasa, no sé, cada 20 minutos, así. Pero ahí no. Esto es muy tedioso. Bueno, vamos a ver. A ver, chicos, ya estoy aquí llegando. ¿Dónde está la cajita del otro? Brother. Es que pensé que había más gente, pero no. No más eran ellos dos. Así que, bueno, vamos a un así a chequear. Y no vayan a sorprender. Creo que no, ¿verdad? ¿Vale? Oh, mira, tenía acá. Bueno, pues me la voy a llevar. ¿Vale? Y pues también me llevó esto. Bueno, nada más valioso, ¿vale? Yo creo que me hubiera podido disparar este men con el laca, pero bueno. Me disparo con la suce. Vamos a aprendernos, muchachos, lo que es el rocker, ¿vale? Que tengo insuficientes pares, peor. No, otra vez. Es horrible, les digo, muchachos. Estoy reventando este bot que casi me revienta a mí primero. Que me mete dos y frac, frac. No, manche bien cómo me dejó de vida. Pero ya me la sé. Ahora ya dije, mejor te voy a darte un machetito. También la vez pasada la matamos con la suce. Pero ahorita para ahorrar balas y no hacer tanto escándalo, mejor a machetazo, ¿vale? Bueno, vamos a quitarnos la armadura. Muy recomendable para que de esta manera ahora sí te eches unas curas y te va a subir más rápido la vida. Chécate, bueno, más o menos cuánto yo hubiera invertido si tengo la armadura o mejor así. Así que así nos echamos las ventas primero. Pero obviamente eso te lo recomiendo para cuando tengas poquitas vendas. Te vas a poder curar más, bueno, más rápido y con, digamos, y más eficientemente. Porque si no, si tienes poquitas vendas, si tienes la armadura puesta, no te vas a curar al 100, ¿vale? Así que, bueno, vamos a, a ver, a por equiparnos esta. Vamos a ver qué nos da la cajita. Ok, mil de sulfuro. Dale, muchachos, voy a una misión que espero se pueda. Ya, estoy viendo que está el helicóptero en lo que es en hoy, así que voy por él. Lo que quiero es llevármelo a mi base y allá reventarlo, ¿vale? Así que espero darle unos balazos e írmelo trayendo poco a poco. Y, bueno, vamos a ver si se puede llevárselo. Yo creo que sí. Vale, muchachos, ya estamos aquí con nuestro amigo el helicóptero. Vamos a montar unos balazos. Y, ok, ya viene. Lo que tienes que hacer es cuando le des un balazo, corres. Así corres sin parar. Y se supone que él te va a estar correteando hasta que te empiece a disparar o te dé un disparo. Y en ese momento él se regresa, ¿vale? Creo que todavía me sigue siguiendo. Sí, creo que ahí se ve en el mapa, chiquito. ¿Vale? Creo que ya se va regresando. Uy, no, es que me tapan los árboles. Vale, que eso. A ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, brother? Vete para acá. Dale, ya con eso cambias la mira y te echas a correr otra vez. Y así me lo voy a ir llevando hasta mi base. Espero llegar. Ojo que ahí tapa, pero ahí viene, ahí viene. Creo que ya se regresó. No te vayas, valedor. Vente. ¿Vale? Vámonos otra vez. Solamente espero que no me salga alguien porque me va a reventar aquí. Y la verdad yo ando más al pendiente del helicóptero que de la gente. Esto es más fácil si vas con un amigo porque entre los dos pues uno le va dando y así se van campechoneando. Pues está más rápido. Pero cuando vas solito también se puede, pero si es más tedioso, ¿no? Porque tú solito tienes que andar haciendo todo. Pero bueno, ahí vamos. Vale, chicos. Ya voy subiendo lo que es el cerro. ¿Vale? Le damos otro. Y le metemos dos. Ok, ahí voy corriendo. Espero que no me salgan los vecinos. Que me digan, ¿ahí? ¿Qué hora qué? Que me quieran reventar. Ya vamos a llegar, ¿eh? Ya estamos a medio camino un poquito menos. Y vamos avanzándole muy chido, ¿vale? Ojo al tiro, ¿eh? Que no se nos vaya a ir porque... Y ya me dio bien en cuanto te dispara, él ya se va. Dice, ya toma, ya toma un balazo y ya me voy. O sea, hace cuenta como que ya se relaja el helicóptero. Dice, bueno, ya con eso me dio por bien servido, ¿no? Pero bueno, nosotros lo vamos a estar atrayendo, ¿vale? Volcamos. Volteo, ahí viene. Ay, a ver si no me dispara porque también de repente tengo una buena ráfaga. ¿Vale? Volteamos que no se nos vaya a ir. Muy importante, chicos. Vale, vale, seguimos, ¿eh? Igual, de aquí nos lo vamos a llevar así hasta la base. Vale, muchachos, ya estamos aquí arribita. Ya nada más voy a echarme un vuelito a ver si lo voy a llegar hasta la azotea. Llega. Si llega... Metate. Uy, no. No, bueno, desde aquí le voy a tener que disparar. Que no se me vaya, que no se me vaya. ¿A dónde vas? Vete para acá, brother. Ahí está, perfecto. Creo que me va a dar chance en lo que él viene. De subirme yo a lo que es este aquí arriba. Y desde ahí ya le empiezo a reventar. Vámonos. No, 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 no. Ese tiempo es valiosísimo. Se me va a ir, se me va a ir. Y, oye, no, 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 espérate. Ay, ya está ya. Bueno, ya desde aquí, chicos, ya lo tenemos controlado. Lo más idóneo es que me lo hubiera llevado más lejos. Y luego de regreso quedármelo aquí cerquita. Pero va a ser un poquito complicado porque tengo una... No puede ser. Ya me dio el lagazo. Ay, no, quítate, condenado lag. No, se me está yendo. Es que no me abre ni la mira, chicos. A ver, le disparo, le disparo. No, no, no responde el control. Vale. Ah, ya. Ahí está, ya le di. No. Vamos de regreso, chicos, a ver si logramos traerlo nuevamente porque ese lag es horrible. Y, bueno, ahorita como me pasa a veces hasta cuando abro el inventario, pero necesitan arreglar ese bug porque está horrible. Bueno, chicos, ya estoy otra vez por acá. O sea, imagínense el roll que me tengo que estar dando. Pero tengo un dato que tal vez puede ser interesante. Fíjense que cuando llegué nuevamente a darle balazos... Ya van con el ahorita que le disparo, van contra abajo. 100, ¿no? Bueno, siento cachito. Bueno, cuando le di el balazo a Genoi, como que volvió a ponerse todo el daño que ya le había hecho y le bajó el primer disparo y me caí. Bueno, le bajó 4.900 y digo 4.000. A menos que no sé si alguien sabe si se vuelve a... como a volver a activar los balazos que le había dado. Entonces, si eso está chido, ¿vale? Porque entonces ya vamos avanzaditos. Así que, bueno, vamos a seguirle disparando. Ya estoy por acá, chicos. Ya estoy aquí en esta posición. Y desde aquí le voy a empezar a dar muchos balazos. Yo creo que aquí sí lo reviento. Lo más chido es que me fuera más lejos y dejarlo aquí cerquita. Pero, bueno, va a ser complicado porque estoy yo solo y no quiero que se me vuelva a ir este brother. Así que, bueno, vamos a estarle dando aquí unos buenos balazos. Bueno, ahí vamos, chicos. Ya le estoy dando unos cuantos. Pero todavía le va a faltar un poco para empezar a sacar humo. No puede ser. No, no, esto me está rayando horrible. No, por favor, no te me vayas. No. Si es que no responde el control. De veras que yo lo tengo así, pero no puedo ni siquiera disparar. Vean. No, es horrible esto. Dispararle, dale. Ya se me peló otra vez. No puede ser. Bueno, yo creo que voy a hacer otra estrategia, chicos. Me voy a ir cerca de oil y voy a poner allá un cubito o una pequeña base. Y desde ahí lo voy a matar, ya me vale gorro. Así que, bueno, vámonos para abajo. Bueno, chicos, ya estoy por acá y otra vez este condenado. De veras que me está rayando horrible, muchachos. O sea, en serio que estoy así como que yo vole con esto. Y la verdad, yo creo que es el mapa que no está bien optimizado. Y no sé si les pasa a todos, pero me han dicho que no a todos. Pero a mí sí. Entonces ya me está rayando. No puede ser. Ya se me fue. Valió que eso, chicos. Bueno, muchachos, como pueden ver, pues ahí vamos. Sabiendo a ver qué hacemos este rollo. Pero lamentablemente, pues si el mapa está todo tocado ahorita. A ver si con la nueva actualización ya mejoran esto del rendimiento. Porque la mera verdad, me está afectando mucho tanto aquí y tanto en los PVPs que de repente tengo cuando salgo a algún drop. Entonces es súper complicadísimo jugar de esta manera. Y bueno, chicos, vamos a mandarle un saludo especial a nuestro amigo Asael. Y él nos comenta. Grandemex, espero que te encuentres muy bien de salud. Sí, gracias a Dios, estoy muy bien. Hay veces que sí ando cansado. No les voy a negar. Sí ando cansado. Un poquito de sueño que a veces me desvelo. Y créanme que el no dormir bien sí te afecta tu salud considerablemente. Y de repente ando hasta el otro día todo así como que medio desganado. Y a veces me ha pasado. Entonces de repente sí necesito como que un pequeño espacio para alivianarme. Pero les recomiendo, chicos, que no se desvelen tanto. Porque luego he visto que en el servidor, me conecté creo que a las 3 de la mañana para ver qué onda. Y están todos jugando. O sea, es brutal. O sea, no se desvelen tanto, chicos, para que no afecten su salud. Digo, que están chavos. Pero va a llegar un momento donde ya, ahora sí, ya les va a caer la voladora. Así que al tiro, chicos. Un saludo. Hola, ¿qué tal, amigo, amiga? Gracias por suscribirte. Activa la campanita para que estés al tanto de los próximos videos. Y te quiero agradecer a ti, amigo suscriptor, que todos los días me apoyas viendo los videos. Un abrazo para ti y gracias por el apoyo, campeón. Gracias. Y quiero que conozcan a nuestros colaboradores que están actualmente apoyando nuestro canal. Les agradezco y de veras valoro mucho el esfuerzo que hacen por apoyar a mí, a mí y al canal. Un abrazo para todos ustedes. Si eres nuevo en el canal, amigo, yo te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te gustó el video, regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos, activa la campanita. Y bueno, chicos, como siempre les digo, un saludito y hasta luego. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.